La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Las que le tocan a la Secretaría de Administración y liciten recursos federales, todas ellas se hacen mediante las reglas de la ley para aplicar los recursos federales. Esto es, todas son licitaciones que se suben a Compranet, que son licitaciones nacionales. O sea, todas llevan las mismas reglas, donde pueden participar cualquier proveedor. Las licitaciones que a mí me correspondió en ese caso hacer, todas están perfectamente bien hechas. Ninguna tiene, ninguna son aplicación directa, como lo mencionan. No se puede, o sea, son recursos sumamente vigilados, sumamente vigilados. Y obviamente nadie se atrevería a hacer una situación de esas, ¿no? Y aparte de que son vigilados, pues son auditados año con año. Cada licitación, cada una de ellas, se manda primero a revisar la función pública, para que la función pública revise que incluso están presentes en cada licitación, para que revisen que no hay, vamos, que es una licitación abierta. Que jamás me llamó para decirme, oye, quiero que gane esto, aquí jamás. Nosotros tenemos la lectura de que el sexenio fue de una gran tolerancia a la corrupción, una gran expansión de la corrupción, pero que se expresa en los municipios también, en el poder legislativo también. Aquí recordemos que hay episodios pendientes de aclarar. Y nosotros pensamos que tenemos que construir una respuesta integral, en donde, además de asegurar que la aclaración de lo que denuncia el universal, se aclare también todo lo que se ha denunciado con anticipación. De tal manera que todo se revise, y a todos los partidos. Que no se auto-vigile el Ejecutivo, que no impongan su mayoría para tener una comisión de vigilancia a modo. Ese es un requisito, es algo muy importante. Porque si ellos le entregan la comisión de vigilancia a un opositor común, a un opositor dispuesto a llegar a acuerdos, en lo oscurito, entonces no habrá ninguna posibilidad de asegurar una conducta imparcial del órgano técnico, que es la Auditoría Superior. Nosotros necesitamos asegurar que la Auditoría Superior cumpla su tarea desde una posición de autonomía respecto al Ejecutivo. Y para eso necesitamos que la Comisión de Vigilancia, que es la que seguramente va a recibir esta encomienda, tenga la autonomía respecto a la fuerza política que será investigada, respecto a las personas que serán investigadas. Gracias. 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 Gracias.